Este 22 de junio, el CTI de la Fiscalía hizo efectiva la captura a cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, quienes al parecer estarían involucrados en lo que ha llamado la Fiscalía el cartel del comparendo. Frente a este caso, se pronunció el secretario de esa dependencia. Se ha visto con actuaciones por parte de los organismos de control, por parte de la Fiscalía General de la Nación, en muchas oportunidades desde hace ya muchos años. Esta administración ha tenido como bandera la total ejecución de las labores libres de corrupción. Ha querido desde el señor alcalde Melio Castro infundir el respeto por las instituciones públicas. Es así como le ha dado las herramientas a la Fiscalía General de la Nación para que se vayan poco a poco generando todos estos escenarios de transparencia alrededor de las instituciones públicas, en este caso la Secretaría de Tránsito. Indicarles a toda la ciudadanía que hasta el momento nosotros no tenemos mayor información acerca de las fechas, ni cuáles son los delitos, ni cuáles son las situaciones que en estos momentos están generando este tipo de intervención por parte de la Fiscalía General de la Nación. Funcionarios de planta del municipio ya vienen muchos con vinculaciones de muchos años, a excepción de una contratista que viene también vinculada desde el año 2016 con la Secretaría de Tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!